La DEA cocinó a fuego lento la captura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, y protagonista principal del juicio del siglo, o mejor conocido como el novelón de lo que callamos los narcos, y es que Miguel Madrigal, agente especial de la DEA que trabajó en México en tiempos de la administración de Felipe Calderón, confirmó que desde hace más de una década le seguían los pasos. Como ya sabemos, García Luna chapulineó a varios cárteles para crecer su fortuna y recibir soborno unos millonarios, según testimonios de varios narcos. Miren, Oscar Nava Valencia, mejor conocido como el Lobo Valencia, pagó más de diez millones de dólares para un soborno directo en efectivo a Genaro García Luna, y pues para poder reunirse en Guadalajara, apartó su cita con nada menos y nada más que quinientos mil dólares que le entregó a Luis Cárdenas Palomino, y bueno, el Lobo Valencia aseguró que los aeropuertos de México eran los puntos en donde llegaba la droga que provenía de Colombia. Y esto lo confirmó Raúl Arellano Aguilera, un elemento de la extinta policía federal asignado a la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, quien relató que operaba estos cargamentos de una manera impune aquí en el aeropuerto porque estaban bajo la coordinación de Ramón Pequeño, quien fugía nada más y nada menos que como el jefe antidrogas de el gobierno de Felipe Calderón y también de el expresidente Peña Nieto. Otro narco en la colección de la DEA es el colombiano Harold Poveda, alias el Conejo, que se vistió de héroe en el jurado, afirmando que él le salvó el pellejo a García Luna porque al Trú Beltrán le iba mejor conocido como el Barbas, lo iba a matar porque pues decía que beneficiaba más al cártel del Chapo que a su mismo cártel, pero el Conejo lo convenció de no hacerlo porque decía que se le iba a echar el gobierno encima. Seguirá esta novela y ojo, cada vez llegan testigos que apuntan no solo al sexenio de Fox y de Calderón, sino también al de Peña Nieto y recordemos que estamos a nada, a nada de la disputa electoral del dos mil veinticuatro, que está a la vuelta de la esquina. Guardia Nocturna.